El líder de Italia indicó que su gobierno se mantendría firme en sus planes para aumentar el gasto público, manteniendo viva una disputa con la Unión Europea que teme que el presupuesto incremente las altas deudas del país. El primer ministro Giuseppe Conte defendió el presupuesto para reducir el déficit en una conferencia de prensa en Roma después de la fecha límite del mediodía para que Italia presente su respuesta a la reprensión del proyecto del presupuesto por parte de la UE. El plan aumenta el déficit a 2.4% del PIB el próximo año, tres veces más que el objetivo inicial del gobierno anterior. La UE se queja de que el plan significa que Italia no reducirá su deuda pública según lo prometido. Con más del 130% del PIB, la deuda es más del doble del límite de la UE y los economistas temen que sea un riesgo para los mercados financieros de la región. El primer ministro agregó que su gobierno heredó un déficit más alto que el previsto inicialmente y que el déficit de base se incrementó aún más por un aumento pospuesto en los impuestos al valor agregado. Para RNA, Luis Orellana.